Cuando los vientos suenan Es porque no podemos recordar las canciones hermosas que ha hecho el Grupo Celeste a través de todos los tiempos Ahí está el bombo, señoras y señores Y la tumba Ya viene mi lamento Los efectos especiales Todo ello, señoras y señores, para presentar Remix Celeste Sí, sí, sí Se le entienderá No te mando a recordar Se le entienderá Su ritmo espectacular Se le entienderá No te mando a recordar Se le entienderá Su ritmo espectacular Soy obrero Esta es mi vida y estoy feliz Esta es mi vida y estoy feliz Mi hija fortuna Es la luz del sol Es mi humilde casa Reina el amor No tengo dinero Soy un pobre obrero No tengo dinero Soy un pobre obrero Aún así Trabajo con calor Trabajo con amor Pongerante a mi patria Pongerante a mi país Pongerante a mi patria Pongerante a mi patria Pongerante a mi patria En el campo ¡Feliz aniversario grupo! ¡Feliz aniversario grupo! ¡Celeste! ¡Celeste! ¡Feliz aniversario 그래요! ¡Feliz aniversario front empresa! ¡Feliz aniversario variedad! En la inmensa soledad ¡Feliz aniversario beloved! dedicated to it V миллиные Bajo los rayos del sol, cantamos esta canción Celeste, Celeste, es él Vamos Trujillo, sí, 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 sí Lucho Buendez Celeste te hará gozar, no te vas a recordar Celeste te hará bailar, su ritmo es de sacular Celeste te hará gozar, no te vas a recordar Celeste te hará bailar, su ritmo es de sacerrar Tu retrato Tu fotografía Otra vez Otra vez estoy mirando tu retrato Viendo a cada rato la fuerza de tu amor Otra vez estoy mirando tu retrato Viendo a cada rato la fuerza de tu amor Ven, si yo te quiero Te espero, que desespero A veces lloro, ven Que aquí tengo cosas que darte Un mundo entero para entregarte Con mi cariño que es para ti Te perdí Te perdí Te perdí, te perdí Pero ya volverás Ahora sé que te amaba tanto Pues yo siento, que ya te perdí Hoy mi vida, tú la te destrozaste Y al no verte, mi alma lloró Hoy he vuelto y tú no estás Te pregunto dónde andarás Oye, muerto, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿dónde andará? Se le intentara gozar, con temas para recordar, se le intentara bailar, su ritmo espectacular, se le intentara gozar, con temas para recordar, se le intentara bailar, su ritmo espectacular. Ahora de ti depende. ¡Huevo mío! El día va amaneciendo, el vuelo va despertando, el vuelo va despertando, el día va amaneciendo. Los amos que antes sabían, hoy son los hongos recuerdos, triste amargo recuerdo, los amos que antes sabían. Pueblo, pueblo. Pueblo, pueblo. Por el camino busco yo una flor, una flor, esa flor es mi amor, la alegría de mi vida. Pero un día quiso ver el mundo, y se fue, sin siquiera decir a ti. Se fue, sin decirme a dónde iba, y solo ha quedado mi corazón, ahora yo ando preguntando, si la han visto pasar. Se fue, sin decirme a dónde iba, y solo ha quedado mi corazón, y ahora yo ando preguntando, si la han visto pasar. ¡Feliz aniversario, Grupo Celeste! ¡Y Radio Nova! ¡Claro que sí! Se le intentará gustar, con temas pa' recordar, se le intentará bailar, su ritmo espectacular. Se le intentará gustar, con temas pa' recordar, se le intentará bailar, su ritmo espectacular. Se le intentará gustar, con temas pa' recordar, se le intentará bailar, su ritmo espectacular. Otra vez estoy, mirando tu retrato, viendo a cada rato, la fuerza de tu amor. Y yo te quiero, que te espero, que desespero, que a veces lloro. Ven, si aquí tengo cosas que darte, un monedero para entregarte, con mi cariño que es para ti. Soy un pescado, mi tierra es la mar, con su inmensidad y su gran bondad. Por eso yo canto, canto, canto al mar, por eso yo canto, canto, canto al mar. Canto a todos para que sepan, que en el mar viene la vida. Canto a todos para que sepan, que en el mar viene la vida. Canto a todos para que sepan, que en el mar no van serán. Canto a todos para que sepan, que en el mar viene la vida. Canto a todos para que sepan, que en el mar viene la vida. Canto a todos para que sepan, que en el mar viene la vida. Canto a todos para que sepan, que en el mar viene la vida. Canto a todos para que sepan, que en el mar viene la vida. Canto a todos para que sepan, que en el mar viene la vida. Canto a todos para que sepan, que en el mar viene la vida. Canto a todos para que sepan, que en el mar viene la vida. Canto a todos para que sepan, que en el mar viene la vida. Canto a todos para que sepan, que en el mar viene la vida. Tengo todo de ti, menos tu amor Yo tengo por las tardes tu voz, tus ojos, tu risa Y tengo en la mañana tu planta mano de lir Yo tengo por las tardes tu voz, tus ojos, tu risa Y tengo en la mañana tu planta mano de lir Tengo ante mí tu voz y tu canción Tengo ante mí tu amistad, pero no tu amor Señoras y señores, el grupo del Ejece Celeste ya se acabó ¿Dónde vas a recordar? Celeste ya terminó Su rima es de tabular Celeste ya se acabó ¿Dónde vas a recordar? Celeste ya terminó Su rima es de tabular Felicita ya terminó Celeste ya terminó I-CC az� C-C x-